de ser estelar definitivamente ya estamos listos nosotros para nuestro próximo combate este es al leo santa cruz le dicen el famoso terremoto invicto en cinco combates cuatro victorias un empate de lincoln heights california se va a enfrentar en contra de el cuate el mexicano de sinaloa daniel quevedo y vamos con la voz del box dupe contra iras damas y caballeros este combate pactado a cuatro asaltos en la división peso gallo ladies and gentlemen is found for rounds of boxing in the bantamweight division los jueces max deluca marty dinkin y david mendoza el referín raúl caíz en la esquina roja en the red corner vestido de morado con color blanco y sets of the ring wearing purple trimmed and white su peso oficial 117 libras his official weight 117 pounds su récord profesional siete victorias con ocho derrotas dos empates y cinco de sus victorias por medio de knockout his professional records seven victories along with eight horses two draws and five of his victories coming by way of knockout de nabolato sinaloa méxico daniel cuate quevedo y en la esquina azul en la esquina azul en la blue corner vestido de azul con color dorado y sets into the ring wearing the blue trunks trimmed in gold detuvo la báscula un peso idéntico su rival de 117 libras he tipped the scales at an identical 117 pounds a nivel profesional mantiene un récord invicto con cuatro victorias un empate y dos de sus victorias por medio de knockout is a professional he is undefeated with four victories one draw and two of his victories coming by way of knockout de huetamo michoacán mexico and fighting out of lincoln heights california leo el famoso terremoto santa cruz pasale quevado vámonos 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 ok muchachos de las diferentes instituciones golpe aquí está perfectamente bien dénse la mano y buena suerte a los dos vamos al quién es quién de estos dos peleadores donde observamos que quevedo es cinco años mayor el peso idéntico la estatura favorece a santa cruz y el alcance también por dos pulgadas así es que esta es el quién es quién tecate yo santa cruz hermano de josé armando santa cruz ex monarca mundial peso ligero aquí su rival daniel el cuarto el cuate que veo de nabolato sinaloa como le dice el famoso sinaloense y yo santa cruz arranca rápido empezando con el cruzado de leche después el ya dice yo soy de aquí de sur de california y cuidadito un estilo muy similar a su hermano armando santa cruz saliendo con todo desde el primer asalto este boxeador leo santa cruz además tirando los golpes desde el ángulo raro un ángulo bastante raro el que tira leo santa cruz el famoso terremoto daniel el cuate quevedo ahí buscando trabajando el cuerpo viene con el gancho a la zona hepática después de la sorpresa que nos diera en la pelea estelar cornelios no derrotando a garcía y arrancó bastante bien con el y es la que después no quitó el pie del acelerador y lo mismo está haciendo aquí leo santa cruz empezando con buen boxeo conectando con el upper cut y el cruzado de derecha tiene un excelente arsenal el leo santa cruz trabajando de todos los ángulos operas trabajando también al cuerpo empató en su segundo combate ante rodrigo hernández de ahí en más puras victorias en la primera y en la quinta logró victorias por la vía del cloroformo de ahí en más dos decisiones y ese empate que mencionábamos en su segundo duelo profesional empezó a refrescar un poquito aquí en el sur de california con la caída del sol bien ahí de la mano derecha el cruzado de derecha por parte de santa cruz después de conectar un golpe bajo daniel el cuate quevedo una vez más el cruzado de derecha por parte de santa cruz moviendo las neuronas del cuate quevedo las combinaciones 6 7 y después abajo muy bueno porque por parte de quevedo y después la respuesta de leo santa cruz excelentes combinaciones y está ganando la partida a leo santa cruz a base de velocidad y certeza utilizando esas dos pulgadas de alcance a su favor al máximo el excelente derecha es una vez más el cruzado de derecha por parte de santa cruz le puso las piernas de gelatina al cuate quevedo y ahora sí se va a poner a cantar el sinaloense porque nicolá tambora va a poder y le puso el taratatatatatatatata lo puso a zapatear momentáneamente a ver trabajando muy bien leo santa cruz ahí pero también hay que darle mérito al cuate daniel quevedo porque aguantó no sólo se trastabilló sino que después siguió tirando golpes él sigue para adelante a punto de culminar este que es el primer asalto un combate pactado a cuatro aquí en solo boxeo tecate vamos a la pausa y regresamos con más acción ahí leo santa cruz conectando bien las combinaciones ese derechazo cruzado de derecha fue el que le puso las piernas de gelatina de hielo al cuate quevedo y ahora trabajando sólido que veo yo creo que se tengo que salir a quemar los cartuchos en este segundo asalto y no dejar que dicte la pelea leo santa cruz porque cuando estaba tomando el paso al frente santa cruz era demasiado peligroso y una vez más le salió respondón ahí el cuate y trabajando bien el cuate también es con las combinaciones pero sí como que estaba bajando bastante la temperatura apenas comenzó a descender el sol y se comenzó a sentir el friecito usted que quería traer polo licenciado ya ve no no si yo me iba a venir en camiseta esa para la playa mis shorts y todo sus estilos muy buen ya por parte de leo santa cruz trabajando bien a base de su buen boxeo después buscando el upper car los golpes de poder la cuestión de leo santa cruz con el protector bucal completamente lo saca lo mete yo no sé si le está le queda grande o simplemente no es fue hecho a la medida de él pero como que no se ajusta con el protector bucal eso es peligroso porque le puede llegar un golpe y si no lo tienen la posición adecuada pues no amortigua el efecto del puño lo vimos con jose díaz allá en el cabazón california que le fracturaron una muela precisamente por traer el protector así lo metía y no sacaba constantemente bueno sauprocats por parte de leo santa cruz trabajando muy bien sólido es preciso con sus golpes es consistente sigue tirando los puños cortitos y sólidos nuevamente ya queriendo alejar a su rival y ahí sólida la derecha y una vez más se lo vuelve a cruzar la vuelve a conectar esa derecha y un pato con la izquierda es el cuate bueno tú pégame donde quieras pero ahí te voy con lo mío sangrando ligeramente de las fosas nasales el cuate quevedo una vez más el upper cut de derecha por parte de leo santa cruz esta semana se anunció una de las peleas que posiblemente tienen en papel para hacer una de las mejores peleas del 2008 dan y ponce de león en contra de juanma lópez un poquito más adelante tendremos al gran campeón mexicano aquí con nosotros el ídolo tarahomara daniel ponce de león que está presente aquí en una cartelera de solo boxeón donde pues ha hecho la mayoría de su carrera profesional le hizo sus pininos para ser lo que ahora es campeón del mundo jesús soto caray llegando aquí a solo boxeo tecate también en esta tarde vamos a la pausa y regresamos con más acción y la palabra de daniel ponce de león campeón mundial supergar entre criminales y la autoridad y univisión de regreso para el tercer asalto de este combate entre leo santa cruz invicto de lincoln heights california con dos knockouts en cuatro victorias ante el sinaloense daniel el cuate quevedo vamos a la tarjeta extraoficial por compa como la lleva compa la llevamos barridas al momento de leo santa cruz especialmente por los cruzados de derecha que ha estado tirando leo santa cruz una ventaja amplia lo que ha estado logrando los primeros dos asaltos y definitivamente utilizando sus dotes físicos de alcance y estatura a su favor y manteniendo a raya a daniel quevedo hablando de daniel es nos acompaña daniel ponce de león campeón mundial es súper gallo de la organización mundial de boxeo y finalmente después de tanto hablar ya hay fecha el 7 de junio para el esperado duelo entre dos noqueadores el mexicano daniel ponce de león y el boricua pues nada más y nada menos que juanma lópez que se espera para esa para esa cartelera pues estoy pensando porque es un peleador muy duro pensando qué va a pasar porque porque es un peleador pues muy duro no que ha noqueado también y tiene surdo también pero yo pienso que voy a ganar esta pelea ya lo estudié bien bien una de sus peleas y pues ya me compare mi estilo con él y yo yo voy a ganar esta pelea la cosa es hacer una pelea inteligente si así es porque él él también él boxea se mueve bien para atrás y sé que va a salir a boxearme no sea para tú por tú conmigo entonces voy a tener que ir a buscarlo y y conseguir el conectarlo un primero que un duelo de ex olímpicos del para la isla del encanto tú para méxico y se reanuda esa gran rivalidad no méxico puerto rico que siempre brindan tremendos combates de estos dos guerreros estos dos países si siempre se ha dado esa rivalidad puerto rico y méxico no y más bien en este peso super gallo pluma en sus pesos no y pues pienso que va a seguir esa rivalidad pues vamos a ver qué pasa con fama lópez que él ya es de hace rato más estado retando y pues la pena no se había dado y ahora se dio en la pelea mandatoria se dio por obligar a la pelea y estamos listos preparados para pelearle a ella lo que sea daniel no has tenido problemas con el peso has pensado mientras ahora hablamos de eso mientras que el 4 quevedo va a visitar a las hormigas con esa tanda de golpes de leo santa cruz habían sido varios los que había conectado leo santa cruz inclusive en el primer asalto lo puso en problemas y hasta en este tercer asalto ya lo pudo poner en la lona quedan 15 segundos para que culmine este penúltimo round el tercero de la noche para estos dos peleadores y la campana va a ser el mejor amigo de daniel el cuate quevedo nosotros vamos a la pausa aprovechamos y regresamos en así es la vida marque un 800 390 27 92 vamos a ver las combinaciones cuando mandan a la lona a daniel el cuate quevedo fue un uppercut de izquierda que la agarraba justo cuando estaba entrando el cuate quevedo con uno tuvo finalmente para visitar la lona muy buen estilo de santa cruz de este sparring la ayuda de hacer sparring para esta pelea dos veces y lo y muy bien muy bien preparado mucha buena muy buena condición un peleador bastante alto no bastante espigado para para esta división si es un buen peleador este y para el tan a 118 libras no se pesó gallo este peleador pero este gallito ya puso en la lona al sinaloense y está nuevamente encima es un peor que presiona mucho que utiliza bien su técnica si no deja de tirar golpes está presionando y tirando golpes y aguanta es fuerte tiene mucho mucho futuro muchachos le falta un poco más de fortaleza no lo pienso que es joven él con el tiempo se va a poner muy fuerte embarnecer un poquito además es una división mínima a la tuya si es que si a lo mejor ya embarnecido suba las 20 con nosotros el campeón del mundo dani ponce de león bien las combinaciones ahí por parte de leo santa cruz te comentaba dani en el futuro piensa subir a peso pluma pues la verdad que ahorita no tenía ningún ningún problema para para 122 libras ahorita pues dando en las 130 libras 8 libras sin problema de nada y yo pienso que si sea una pelea con algún peleador pues que valga la pena no la bolsa vamos a subir de peso de cierta forma es un peso super gallo grande no sea fuerte para para tu división muy con fortaleza física y si subes de peso quizá pierdas un poquito de eso pues tal vez no sí porque ya este lleva más ventaja el peso pluma ya a la hora de subir al ring ya anda 10 libras más arriba del peso entonces ahí daría ventaja y pues aparte que yo pues para las divisiones de estatura estoy bien porque he peleado con la mayoría de mis peleadores han sido un poco más altos que yo la mayoría y pues ahora con un peso pluma va a ser todavía más alto también claro bueno aprovechamos ahorita para despedir a daniel ponce de león algo que le quieras decir a la raza que siempre está seguido en el solo boxeo camino a este duelo tan importante que tienes ante juanma lópez no pues agradecerles a todos por apoyar al boxeo a los boxeadores y pues decirles que estamos dando lo mejor de nosotros para darles un espectáculo y nos apoyen a todos todos los boxeadores porque saben de que nos exponemos arriba del río pero pero pues es por por algo un espectáculo bueno ahí el 7 de junio en contra de juanma lópez daniel ponce de león campeón mundial estará exponiendo esa corona super gallo de la omb mucha suerte dan y amigos vamos a hacer una breve pausa regresamos con mucho más en el número uno solo boxeo tecate vemos quién gana este combate desde los ángeles solo boxeo tecate fue presentado por la cerveza tecate nadie ni nada le gana una tecate tecate sabor con carácter el momento de fuerza por no podría ser otro sino la caída que le propinó en el primer asalto con el yestá a juanito garcía y después la manera en la cual con ese gancho de izquierda el flexo solar le gana y le quita el invicto a juan garcía este peleado con el yestá de detroit michigan por eso se lleva no sólo el título sino también el momento de fuerza forward y ahora vamos a ver quién va a ser el ganador de este combate entre leo santa cruz el famosos de remoto en contra del cuate daniel quevedo y vamos con la voz del box lupe contreras damas y caballeros después de cuatro asaltos los tres jueces están de acuerdo entregando tarjetas idénticas de 40 a 35 ladies and gentlemen for rounds all three judges go to about identically at 40 to 35 for the winner by way of unanimous decision para el ganador por decisión unánime leo el famoso terremoto santa cruz de esta manera el famoso terremoto se tiene invicto en su corta carrera profesional logrando cinco victorias un empate dos de ellas por la vía del cloroformo una victoria importante para leo santa cruz pero una pérdida muy importante también para el mundo del boxeo sobre todo aquí en el sur de california el señor luis magaña falleció la edad de los 97 años de edad fue una leyenda en el olímpica auditorium como publicista y también el original golden boy art aragón que falleció también hace escasos días entonces el boxeo angelino pues está de luto así que el dios los tenga en su gloria recuerden amigos que la próxima semana estaremos en el morongo en el casino morongo en cabazón california un gran combate el ex campeón del mundo jesús el matador chávez enfrentando a daniel azúquita jiménez y como si fuera pocos señores una johnny gonzález así es el ex monarca mundial johnny gonzález en contra desde el 4 de ruiz ambos combates merezó desde ser estelares pero será el regreso del ex monarca mundial jesús chávez el estelarista allá en el casino morongo el próximo viernes una gran noche de una velada boxística de no caos aquí en solo boxeo de con la sorpresa de la derrota del invicto juan garcía en contra de cornelio loco hasta la próxima en solo boxeo y